El día de hoy leeremos una historia que se llama Lucho y Pepe. Él es Lucho. Él es Pepe. Lucho y Pepe son mejores amigos. Ellos son vecinos, juegan fútbol juntos, se van a la escuela juntos y hacen casi todo juntos. A Lucho le encanta comer dulces y golosinas y tomar gaseosa todos los días. A Pepe le encanta comer yuca, verduras, frutas y un huevito todos los días. Cuando tiene sed, toma leche o agua. Los dientes de Lucho se ven muy dañados y le duelen mucho. Los dientes de Pepe se ven muy blancos y sanos. Lucho está triste. ¿Por qué? Lucho come y toma demasiadas golosinas y tiene muchas caries en los dientes. A Lucho le duele la boca y no puede jugar ni estudiar bien por el dolor. Pepe está triste que Lucho no puede jugar con él. ¿Qué puede hacer Pepe para ayudarle a su amigo? Sí, Lucho debe de visitar al dentista. El dentista va a chequearle los dientes. El dentista dice que las caries le causan el dolor. Entonces, el dentista limpia y compone los dientes de Lucho. Ahora Lucho tiene los dientes muy limpios y sanos. ¿Qué puede hacer Lucho para mantener los dientes limpios y sanos? Sí, Lucho debe de cepillarse los dientes. Pero, ¿cómo debe hacerlo? ¿Y cuándo debe hacerlo? Así se hace, en círculos chiquitos y ahora Lucho se cepilla los dientes dos veces al día. Por la mañana después del desayuno y por la noche antes de dormir. Y ahora Lucho no come muchos dulces y golosinas, ni toma mucha gaseosa. Lucho visita al dentista cada año para un chequeo y lleva a toda la familia para que su hermanita tenga los dientes sanos también. Ahora Lucho se siente mucho mejor. Puede volver a jugar con su amigo Pepe. El fin. ¡Gracias por ver el video!